¡Hola! ¿Qué tal niños y niñas? Seguimos en este jugando a The Elder Scrolls V Scarry en parte 161. Hemos entrado aquí en el templo de Mirak, aquí con la compañía de Freya, que me empuja todo rato. Cada vez que está todo ahí sigiloso ya ¡pah! va y se me estrella. Mira una fechita buena. Nos estamos enfrentando contra cultistas, contra drag. Pero antes de avanzar por aquí quisiera regresarme porque se acuerdan que cuando recién entramos aquí... ...otra vez ese ariete. Ese ariete me lo comí en el capítulo anterior. Habíamos visto un camino que dijo esta Freya. Eso valdrá la pena explorarlo, así que quiero ir por aquí a ver qué hay. A ver qué me encuentro. ¡Mira! Buena, premios. ¿Y acá qué hay? Vamos a agarrar los premios primero. ¡Ah, bueno! Valió la pena la desviada. Grishol gem. Meisla ya lo conozco. Bond Battle Axe. Eh. No soy muy aficionado de las... Me asusto. No soy muy aficionado de las... ...de las armas estas invocadas. Así que no. De eso soy fan del oro. Eso sí. Calaveras humanas. Me parece que fue todo. A ver, ¿estas gemas son chicas? Nah, ¿para qué? Vámonos. Valió la... Ah, espera, espera, espera. ¿Qué hay? ¿Hay alguien ahí? Espera. ¿No es... Alguien es... Ah, no. Es una estatua ya. Me he asustado. Dije justo... Alcancé a ver a alguien, pero... No sé. Era... Se veía un bulto ahí. A ver, vamos a... Ah, eso es lo que veía yo. Sí, sí, sí. Son esas cosas que... Estas no son las que se caen en estas, a ver. Capaz que sí. A ver, me voy a dejar la... El reguero de... De fuego ahí me voy a quemar yo, eh. Según yo, estas son las que se tiran. Y una basura se tiró, eh. No, mi flecha. Eso. Y por aquí ya hemos pasado, sí. Vente. Vente por acá, señorita... Frea. Pareciera que le dijera señorita fea, no, pero no es Frea. Con una R. Ah, y esta tipa, antes de que venga... Y me active este ariete y me mate. Ahora sí. Vente. Corre. Se salvó la mujer. ¿Qué tan profundo puede ser esto? Me dijeron que el poder de mirada era grande, pero para construir un templo tan grande. No puede ser mucho más lejos ahora. Me siento en mis huesos. Sí, se golpeó, la veo lastimada. No puede estar tan lejos, lo siento en mis huesos. ¿Hay un dragón ahí? ¿Qué arma tengo? ¿Qué arma tengo? ¿Qué arma? Ya, que eres tú. Una palabra de poder. Claramente hay algo aquí, vean, ¿qué es eso? Se le sale la cabeza del ataúd. Mirak se ha convertido contra el dragón, pero para mostrar los restos en una manera como esta. No es una locura que los dragones han elevado su templo a la tierra. Ver los restos en la tierra como trofes, debería haber enraigado a no final. Dice, sabía que Mirak se había vuelto contra los dragones, pero mostrar un cuerpo como este, de esta manera, porque sí está impresionante, ¿no? Este, dice que no le extraña que se hayan revelado los dragones contra el templo. Ok, uno, dos, tres, cuatro, hay cinco, seis cosas de seguro que van a salir algo cuando descubra la parada de poder. Quick save, lo más seguro. A ver. Palabra de poder aprendida, fuerza, aspecto de dragón. Se están abriendo las tumbas, pero este está bien. Oh, el cuidador de la puerta, se llama este gatekeeper. ¿Tiene una armadura diferente? ¡Madre, basura! Toma, fuego y hielo al mismo tiempo. ¿Cuál creador si yo te protegí? Dice, te agradezco por tu protección, creador. Gatekeeper, llave del templo de Mirak, buena. Oro, plentiful healing. Me gusta tu armadura, mira, tiene como cosita, otros detalles en el pecho. Oh, ¿y tú? Ebony Sword. Yes. A ver, ¿qué tienen los dragones? Tenía la cabeza de fuera, te vi, amiguin, te habías bugueado. ¿Y tú? Este. A ver, tú. Diez oritos, que para nada te sirven. Y tú, dos oritos. Bueno. Ya, ok. Tenemos una llave, ¿y ahora qué? Ah, espera. Aspecto de dragón. ¿Qué es esa basura? Dragon Aspecto, aquí está. La primera palabra es fuerza, dice, una vez al día toma el poderoso aspecto de un dragón, liberando golpes colosales, con una piel como si fuera armadura y más poderosos gritos. Ya, pero solamente es un poder de una vez al día. Pero bueno, aspecto de dragón y solamente la primera palabra de poder. Ok, y ahora, ¿para dónde? Oye. El malo en este lugar tiene que ser cruzado. Tenemos que descubrir qué es el trabajo aquí. Mmm, una mesa de... Están muertos, están muertos. Parece una mesa donde se juntaban los sacerdotes de dragón. Y ahora quedó completamente abandonada. Uy, está bonito el pilar aquí, el detalle del pilar en medio. Esta llave abre de todo. Me sigue intrigando lo que vimos en el capítulo anterior. Esos pequeños hombrecillos que andaban ahí trabajando y hablando el idioma de dragón. ¿De dónde salieron? ¿Qué razas son ellos? Parecían como Dunmer, pero enanitos, no sé qué. Nunca los había visto eso. Ok, aquí hay vasijas. Platos, copas. ¿Qué es esta basura? Ya, y ese monumento raro. ¿Nada que pueda robar? No. Oye, aquí hay una cosa para activar. No. Ah, pero, espera. ¿Cómo llego ahí? Aquí. ¿Qué es esto? 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 Un camino secreto en el área de cena se abrió. Espera, 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 déjame ver que me puedo robar. Tranquila, la cosa es calmada. Venimos aquí, aparte de salvar a tu gente, venimos a robar. Eso es básico en todas las exploraciones mías. Siempre vean. Buena, eh. Greater Soul Gem. Black Soul Gem. Perfecto. Esa es una Lesser, ¿no? Este puedo venderlo. Aunque si ya la había visto. Poción Ultimate Healing. Perfecto. Ah, llegué al límite. Buena, eh. Buena esa. ¿Por qué? ¿Qué dejo? ¿Qué dejo? Esa es la pregunta. Ah. Ah. ¿Qué basura dejo? No sé. Vamos a bajar esto. Mira, no conozco este efecto. A ver cómo, eh. ¡Oh! Y los ocupaba para un quest. Como mío, no me acordaba. Tendré que cazar más, más, este, más Netch por ahí en el camino. ¡Oh! ¿Qué me dejo? ¿Qué me está estorbando? De hecho, me estorban. Ah, voy a dejar estas escamas. Prefiero los huesos que las escamas. Así que voy a dejar las tres, de hecho. ¡Ay! Me pesa, pero bueno. Mira lo que me comida parálisis porque caí como tabla. Esa es la animación cuando ustedes reciben el efecto de parálisis. Simplemente caen así como tabla, sin que nada que los detenga. ¿Frozzal? Lengua de dragón. Hay Deathbell por ahí. ¿Qué son estos? Crip Cluster. Void Salt. Ok. Decía que un paseízo secreto se había abierto aquí en la... Ah, ya te vi. Ok. Buena eres, muy hábil, tú. Vente. Quick Save. Ok. ¿Cómo abro esta cosa? Hay algo aquí que te diga la historia de Mirak. Nada más libros ruinados. Así es, todos los libros no se pueden utilizar. Ella quiere uno que diga la historia. Sí, claro. Voy a encontrar uno bueno. No me gusta este lugar. Parece como si las estatuas fueran a cobrar vida. Dice que ya no reconoce las estatuas. Este tipo de... Si fijan, no es un dragón. Es una cosa rara. No quiere poner su mano cerca de las bocas de esas estatuas. Es que no es un dragón. ¿Se parece a una tortuga con dientes? Ya. A ver, pues yo lo hago. Ve, no pasó nada. Tranquila, freya. No te iban a morder. Son estatuas. Tranquila. Buena, Grand Soul Gem. Una laser. Un anillo de plata, pero no lo quiero cargar. Estoy pesado. ¿Saben a qué? Se parece también, aparte de una tortuga con dientes, se parece a aquellos que han visto la del Señor de los Anillos. Se parece al dragón ese de los... ¿Cómo se llamaba? El Nazgul. Sí, los Nazgul. Le crean que eran esos reyes humanos que estaban convertidos y que estaban encima de un dragón. Esos son Nazgul estos. Está muy tranquilo. No me esperaba que eso sea el caso de más adelante. Estás en tu guardia. Dice que está muy tranquilo, que así no va a seguir más adelante. Ahorita van a salir mil monstruos. Tranquila, tú, Frank. Tú, calma. Oh, ¿es un elevador? ¿En serio? Todo es... ¿Es como un elevador? ¿Tiene una sorpresa aquí abajo? No Vean, hay dragones O sea, ese es un dragón Pero, ¿y esto? ¿Qué clase de animal raro es ese? ¿Será Mirak? ¿Mirak será uno de esos? Ya Que ahorita el cabez de dragón quedó ahí Muy bien, muy bien quedó ahí Ah, bueno Así me campeó uno de los que están ahí al fondo ¿Por qué temblé? No sé, no me cayó nada Tenía razón, Freya Mientras más avanzamos, más veces nos encontramos Esa estatua de los Nazgul ¿Por qué temblé cuando libero la flecha? ¿Qué pasa? Oh, tengo miedo Me está afectando mi habilidad de... De... De tirador De arquero ¿Dónde estás, amiguin? ¿Te alcancé a... A... Espotear Pero ahora no te veo Acá estás ¿Qué? ¿Qué basura? Oh, cuidado, cuidado Que esas piedras Por más armadura que tengan Te hacen pedazos Esqueletitos en filitas Sí, lo quiero Uno por uno Uno por uno van a caer Eso Uno por uno, dije Ahí está un Dreadflor ahí Mira como hicieron esta Como arreglo Floral Pero con hueso de dragón Está muy bueno Toma, te grito primero Congeladito te quedaste Ay, no puedo subir Oh, muerte Me quería gritar El tipo le gané el grito Me quedan todos los huesitos tirados ¿Qué te pasa? Se golpeó en el dedo chiquito del pie Oh, tan feo que duele eso Oh, me tiro el mismo grito que yo Tipo hábil Esto es fuerte, esto es fuerte Muerte Vamos a ver Venga, tú y yo Tú y yo Uno por uno Uno por uno Toma basura Mazo en el cuello Lo siento, pero no me dejaste elección ¿Por qué te disculpa Conoce el enemigo tú, Fred? No te disculpe Tú pégale nada más Ese tipo era duro Porque era un Un drag Death Overlord A ver Buena recompensa Unas guantes de cheating Espada élfica Daga de hierro Báculo grande de repulsión Mira Hace huir a los muertos vivientes hasta nivel 8 Que a mi nivel Yo creo que ya no hay muertos vivientes de nivel 8 No puede ser Ya estoy por el nivel, ¿qué? ¿Cincuenta y cuánto? ¿Cincuenta y dos? Una basura de demonte de nivel 8 Vente, frea ¿Saben que cada...? Si se han fijado que cada vez voy más para abajo, para abajo, para abajo Nunca he ido hacia arriba Ahora estoy yendo hacia abajo A las profundidades de este templo ¿Qué basura me voy a encontrar? Ah, bueno Quick save Ahí hay algo Oh, la estructura rara ¿Qué fue esa basura? Hay magia oscura aquí Prepárate Este libro Se ve mal de cierto modo Quizás sea lo que buscamos Libro oscuro O sea, ya a mi puerta le salió una aura demoníaca Veanlo, veanlo Oh Lee el libro oscuro A ver Me lo puedo robar Oh Vean Me salió una Oh El tiempo llegará pronto ¿Cuándo? ¿Qué? Ahí está, mira Hay un dragón ahí Ah, llegué yo Es un asco ¿Cómo te atreves a poner un pie aquí? ¿Y esos monstruos de aquí? ¿Qué son esas cosas? Tú eres un Dragonborn Lo puedo sentir Y aún así Así que derrotaste a Alduin Bien hecho Yo podría derrotarlo por mí mismo Atrás Cuando caminaba en la tierra Pero elegí un camino diferente Tú no tienes idea Del verdadero poder De que los Dragonborn Pueden Demostrar ¿Qué es eso? Oh, la armadura que se puso No tienes ningún poder aquí No tienes ningún poder aquí Solamente cuestión de tiempo Antes de que Solsame también sea mío Ya tengo el control de la mente de su gente O de su pueblo ¿Qué son estos bichos de aquí? ¿Qué es eso? Oh, qué es eso? Envíralo de vuelta a donde vino Mira El grito que se hizo él Se puso esa forma Él podrá esperar ¿Qué son los...? Oh, ¿qué son ustedes, amiguitos? Mira, me están poniendo algo, ¿verdad? No puedo ni mover la base Es un Nazgul, ese dragón raro Ya, le copié al Señor de los Anillos ¿Qué son los tentáculos que están saliendo del cielo? ¿Saben a qué me recordó? A la película de Hellboy Dice, ¿qué te pasó? Leíste el libro y... Parece como que ya no estabas aquí Podía verte, pero también podía ver a través de ti Ah, le decía que me recordó la película esta de... De Hellboy Cuando ya Hellboy está abriendo las puertas hacia el infierno Y que empiezan a salir como unos tentáculos del cielo Eso me acordó No sé, le copió ahí Se están copiando las escenas No estoy seguro Vi a Mirak en un dragón ¿Dónde? ¿Dónde está él? ¿Cómo podemos alcanzarlo? ¿Puedo matarlo? De algún modo, leer este libro me llevó hacia donde él estaba Es muy peligroso Es muy peligroso Deberíamos regresar a mi aldea Y mostrárselo a mi padre Quizás Storm puede descubrir qué está pasando Logro de bloqueado el templo de Mirak Comenzamos con el destino de Skull Acompaña a Freya hacia la villa de Skull Por cierto, tomé el libro Porque sí decía algunas cosillas que no alcancé a leer Se llamaba... Black Book Se llamaba, ¿no? Aquí está Black Book Sueños del despertar Waking Dreams Ah, bueno Lo leí otra vez ¿Y si no lo hubiera hecho? Ah, mira Me trajo Oh ¿Por qué está todo hecho de papeles? De hojas escritas No, pero esto no era de misión Malamente lo leí Tenía que ir con Freya hacia el lado Me adelanté algo Si lo vuelvo a leer ¿Me regresas? Oye ¿Me regresas o no? No va Ahí me regresó Bueno Me he asustado Dije No Regué el juego Ok Vámonos aquí Convenientemente Después de tanto que bajamos Hay una salida directa Hacia Soulstein Que cosa Porque de que bajamos Bajamos ¿Quién es ese tipo Que estaría ahí? Ah Era una armadura De este metal ¿Cómo se llamaba? Este metal raro No me acuerdo Ah Se me olvidó Un metal Supuestamente más duro Que nada Y también muy difícil De encontrar Bueno A ver ¿Dónde basura salimos? A ver Vamos al mapita Nosotros entramos aquí Ah Pues sí Salimos a las faldas De la Supuestamente Empezamos a bajar Por aquí Por aquí Por aquí Salimos a las faldas De la montaña Hay que ir a la aldea Esta de Skull ¿Cómo se llamaba? Ese mineral Nuevo Supuestamente Muy duro De De Maniobrar O de Moldear Pero que de hecho En la ciudad Había una persona Que sí podía O que sabía Trabajar el metal No me acuerdo La verdad ¿Cómo se llamaba? Ah Esos fueron Esos eran los amigos De De Freya ¿Qué fue eso? Ah Snowbird Lo que sí O sea Será muy duro El metal Y todo eso Pero sí se ve Muy llamativo Así el azul Fosforescente No sé Se ve medio rarito Ese tipo de azul Que tiene El metal ese Que algún día Me acordaré El nombre Porque la verdad No tengo Una misión Terciaria De eso No 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 tengo No Pensé que tendría Alguna misión Terciaria Que me dijera Recolecta ese metal Pero creo que no Villa Escal Descubierta Ok Come en morsa Aquí Mira Aquí la gente Come en morsa Perlas pequeñas Ok Ya ¿Y qué es esta basura? Papá Regresé Aún hay esperanza Ah Es lo que protegía La aldea Verde Sí ¿Qué noticias traes? ¿Hay una manera De liberar a nuestra gente? No Pero traje a alguien Que ve cosas Ya Estoy loco Ha confirmado Que Mirak Está detrás Del sufrimiento De nuestra gente Temía De que así Fuera ¿Qué? No sé No sé No sé No sé No sé Dile a Storm lo que pasó Así que has visto cosas Mi magia se vuelve débil Y la barrera también El tiempo es poco Así que dime lo que sabes Ah, o sea que esta es la barrera que él invocó sobre su pueblo Para que no se vean afectados por el control mental de Mirak Mira, tipo hábil Hola Ya dijiste eso, amiguin Mi magia se volvió, y así lo hace la barrera alrededor de nuestro territorio El tiempo es corto, dime lo que sabes ¿En serio? ¿Cómo? La leyenda habla de ese lugar Terribles batallas se pelearon en ese templo Los dragones lo quemaron en furia Hablan también de cosas peores que los dragones Difícil de imaginar, pero verdadero Difícil de imaginar, pero verdadero Pero si es verdad Yo soy un dragón Eso es lo que las historias dicen Tú eres un dragón también Quizás están conectados Puede ser ¿Qué significa que ambos seamos Dragonborn? No estoy seguro Puede significar que puedes salvarnos O puede significar que Tú serás el que traiga nuestra destrucción Pero nuestro tiempo se nos acaba Los pocos que quedan fuera del control No los podemos proteger por mucho tiempo No los podemos proteger por mucho tiempo Debes de ir a Serringwatch Aprender la palabra que Mirage aprendió hace mucho tiempo Y usar el conocimiento en la piedra del viento Podrás ser capaz de hablar Con toda la gente Y liberarlos del control Aprender la palabra de poder Mira A ver, ¿qué más podemos aprender de Mirage? ¿Por qué necesito aprender una palabra de poder? Ah, y pregunté otra cosa ¿Qué sabes de Mirage? Fue un Dragonborn Y aún así servía a los dragones Un sacerdote de su orden Altamente estimado y muy poderoso Y que lo volvió para convertirse Después, él se volvió contra ellos Volviéndose algo que ellos temían Fue derrotado hace mucho tiempo Pero parece ser que nunca fue destruido ¿Qué son esos aullidos? Ok, señor Storm Yo había preguntado otra cosa ¿Por qué necesito aprender una palabra de poder? Mirage está detrás de lo que está pasando en nuestra aldea Así que el conocimiento que él ganó como Dragonborn Es el corazón de todo O es la parte principal de todo Tú eres un Dragonborn también Tú también puedes manejar sus poderes Quizás para un mejor final ¿Qué quieres decir con liberar a nuestra gente del control? Alguna influencia oscura Lleva el poder por ahí Forzándolos a olvidarse a sí mismos Y actuar en contra de su naturaleza Sí, pues lo vuelve ahí nomás a puros esclavos trabajadores Dice que al principio solamente era durante la noche Pero ahora, en cualquier momento Se pasan construyendo esas extrañas ermitas Alrededor de la piedra del viento Creo que si la ermita es destruida El Skull estará libre una vez más O sea, este lugar Ok Gracias, señor Storm Crackstrider Que el Creador te proteja No podremos mantener la barrera por mucho tiempo Ya calmado, pero alcancé a ver a una tipa que pasó por aquí Ya está Ah, es una niña La ciudad es mucho más grande que nuestra ciudad Pero ¿Por qué necesitaría tantos edificios? Dice Los ancianos dicen que las ciudades son más grandes que nuestra aldea Pero ¿Por qué necesitarán tantos edificios? Dice la niña esta Oh, qué tierna Ok, no puedo entrar aquí No puedo entrar aquí O sea, sí puedo entrar, pero es robo Entonces ahora vamos con el destino de Skull Storm, el chamán de Skull Ha sugerido que mis experiencias en Solzheim Significa que estoy conectado con Mirak Para seguir el camino de Mirak que tomó Y aprender lo que él sabe Debo viajar hacia el Series Watch Y aprender la palabra de poder escrita ahí Eh, Freya se va a quedar aquí Oye, ven conmigo Dice que para ser un chamán Paleas muy bien ¿Quién te entrenó? Fue Skaff el Gigante Nuestro jefe anterior Que me enseñó los modos de la batalla Fue un gran bebé de un hombre Y un guerrero Fue un guerrero Me daba miedo cuando era niña Fue una niña muy, este Enojada Como se dice Poner ese fuego a los buenos judíos Dice que le enseñó el arte de la espada Fue un gran hombre Y un buen líder Lo extraño mucho Oh, ¿y tu mamá? Veo que está tu papá aquí ¿Y tu mamá? Murió cuando era muy joven Cuando yo era muy joven La atrapó en una tormenta de nieve Cuando fue a traer leña Debes entender que antes de Skall La vida es difícil No tomamos nada por asegurado No podemos permitirnoslo Entre los lobos, el clima Y las amenazas del sur Incluso una pequeña tarea Como juntar madera Para el fuego Puede ser Mortífera en un instante Si es peligroso aquí ¿Por qué se quedan aquí? Estamos unidos a esta tierra Como un gran pino Con sus raíces Que van tan profundas Como la altura del árbol Tal es extraño para ti Pero para nosotros Pensar que dejar nuestra aldea Es muy extraño igual La tierra y el Skall Son unos No hay otra manera de decirlo Mmm, ya Adiós, Alcáber No puedo mantener La barrera Por mucho tiempo Si alguien nos puede ayudar Ahora Es tú Ya, aquí hay un dragón Mira, Seren's Watch Y hay que ir aquí Entonces, pues nada Aquí vamos a llegar por hoy Este, se están manteniendo A salvo Por esta Barrera mágica Que están haciendo aquí Los habitantes de Skall Pero dice el viejito Que no va a ser suficiente Por mucho tiempo Porque ya su magia Se está debilitando Imagínense la concentración Para estar todo el día Invocando esto Yo creo que no pueden dormir O al menos yo creo Que hacen guardia Dice, nosotros tres Nos quedamos, tú duermes Y al rato viene él Y se va en otro Porque así está complicado Mantener algo así Que proteja Y de hecho abarca Todo la aldea Porque vean Aquí están límites de la aldea Y sí, justo la abarca toda Bueno, en el próximo capítulo Iremos a ir a explorar Oh, qué bonito Un bonito entrenamiento Iremos a ir a explorar La Esa Ese lugar que nos dieron Que se llama Cities Watch Y a ver Qué grito de poder Ocupamos Gracias por acompañarme Y nos vemos A la próxima Gracias por ver el próximo capítulo Gracias por ver el próximo capítulo Gracias por ver el próximo capítulo Gracias por ver el próximo capítulo